Tú siempre decías que nunca te irías y no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado de echarte de menos a veces que tienes Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que será otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a tener lo nuestro si nunca te entendí y a ti? Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales que si yo me voy tú te vas también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si voy a quedarme que sea contigo Si voy a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba adelante Ahora sí me doy cuenta que me castigo Ya gana el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero no olvido Existen más cartas que nunca serían los Porque ya no hay fuerza, porque él ha escrito Lo siento, por hacerte perder el tiempo Por pensar que será otro interés Por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí y a ti? Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir Sé que me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos prefiero salvarme y hacerme a mí Ahora comprendo que no puedes darme que yo que no tienes ni vivir en ti Lo siento, por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz Yo reviento, porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí y a ti? Tú siempre decías que nunca te iría si no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!